Fue el imperio económico personal más acaudalado de la historia mundial. John Davison Rockefeller controló, él solo, casi toda la industria petrolera de Estados Unidos y gran parte del globo durante el siglo XIX, logrando montar, en sentido estricto, un verdadero monopolio. En 1857, a un imberbe, Rockefeller invirtió 1.800 dólares en su propia firma de corretaje, alcanzando una ganancia de 4.000 dólares para su primer año y 8.000 para el segundo. Para 1862, Cleveland era un terreno abonado de refinerías que en pocos años llegaría a tener el sello de Rockefeller, con astucia, suerte y temperamento, su fortuna crecía a un ritmo geométrico y sus competidores eran absorbidos como agua en esponja. La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla, sentenció en alguna ocasión. En 1870, funda el Standard Oil. La industria petrolera, en todas sus fases de producción, era ya un sinónimo de Rockefeller. 90% de la producción era suya en Estados Unidos, además de todas las operaciones que generaba en el mundo. En 1880, el gobierno estadounidense declaró ilícita las prácticas monopolistas y obligó a Rockefeller, mediante sentencias judiciales, disolver la Standard Oil Trust. Aunque dividida en empresas que hasta ahora están vigentes, la industria petrolera Rockefeller era todo un imperio económico.